Buenos días, soy el aspirante Enrique Antonio Hernández de Cereza. Yo soy el aspirante de Letán del Bomber López, somos el alumno del instituto. Y hoy les vamos a traer el proyecto de artes visuales de primera y secundaria. La pintura es el arte de la representación gráfica utilizada por pinchamentos mezclados con otras sustancias. Les vamos a traer, no tiene forma, la pintura abstracta no tiene forma y se clasifica como arte moderno. Estos son unos ejemplos que realizamos sobre la obra abstracta. Esto es todo de nuestra parte, gracias.